¿Qué son las fuentes de generación más limpias y sostenibles? Unas fuentes de generación más limpias y sostenibles son condición necesaria, pero no suficiente. Debemos desarrollar también esas infraestructuras de transporte y distribución más eficientes, más inteligentes y de gestión más distribuida para ese mundo más electrificado al que nos dirigimos. Destacaría fundamentalmente dos factores. Por un lado, las fuentes de generación son más atomizadas, pero sobre todo son cada vez menos programables, podríamos decir que menos obedientes por depender de elementos medioambientales. Por otra parte, el ecosistema se amplía, aparecen nuevas figuras, los consumidores pueden ser ahora también generadores y, en general, los comportamientos de consumo son cada vez más diversos y sofisticados. Sin duda, este es un reto que por coste y complejidad sería inabordable sin el desarrollo tecnológico más reciente. Por fortuna, el acelerón digitalizador y, sobre todo, el desarrollo de esas nuevas tecnologías que habilitan el diálogo entre la realidad física y el entorno digital y que hoy empezamos a conocer como digital, nos abren un sinfín de posibilidades para transformar los procesos, la toma de decisiones o el control de las operaciones. Sin duda, la algoritmia y la visión artificial serán denominadores comunes de esas tecnologías que permiten la convivencia entre la realidad física y el entorno digital. A partir de esas tecnologías y de la mano de nuestros equipos de expertos que combinan el conocimiento del negocio y de las tecnologías, es como podemos construir y desplegar esas soluciones de gestión crítica y tiempo real necesarias para proporcionar la respuesta transformadora y estructural que el sector está demandando. Gracias. Gracias. Gracias.